Esto es perreo puro 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 Que la discoteca las manos pegaste el muro Con calma La 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 levia es duro Va a seguir bailando tuyo solo en lo oscuro Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo Me meto a los gozosos pa' partir el tempo La, 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 la jubyou fraz的 estuldo Pa' seguir bajeando tú y yo solo en lo oscuro Lemtoz pultoz Tatio Dかった el tempo El接te ripó kitzing Lemtenz pultozOTO pa' partir el tempo No go come se lo por ¡No dejes que seцame! Lemet z np po' 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 libert inungle Me hochi de pato pa' no se acuadar Lemet z異uned zlio D pa' po' po' libert inungle Gunn si yo escribo y enjofe Es que estas duras y me gustas tus sistema Te quiero מח bo abJO, con agarrarte cuando te quede Quisiera me salte la boca mientras te recito un poema Te tocó, me tocó, te lo tocamos, sin problema Oye mami, esto es como los tiempos de antes Me dices duro, ¿quién me dijo? Déjalas manos pegaste el muro Con calma, muy duro La, 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 bien duro Pa' seguir bailando, te ando tuyo solo en lo oscuro Me meto un poco, poco pa' partir el tempo Me meto poco a poco pa' partir el tempo, me volve el humor no dejes que se escape, me meto poco a poco pa' partir el tempo, me chumide el pato pa' toda guardar, me meto poco, poco pa' partir el tempo, me chumide poco, poco yo me meto, ya que estas duras y me gustan tus sistemas Te quiero boca abajo para amarrerte todo de crema Quisiera pensar que la boca me estresa y recita un poema Te tocó con el toque, nosotros nos tocamos Sin problema Oye mami, esto es como en los tiempos de antes Para el muro En la discoteca de las manos, pegaste el muro Con calma La 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 leviatura Para seguir bailando tuyo solo en lo oscuro M2 toco toco pa' partir el tempo En la discoteca de las manos, pegaste el muro En la discoteca de las manos, pegaste el muro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!